Este es el Sigma 20mm f2.0 para cámara Sony full frame El objetivo más especial de esta gama y en este vídeo vas a descubrirlo Por aquí tenemos el objetivo, el 20mm f2.0, una óptica que ya te adelanto, me ha encantado Y muchas gracias a Sigma España a Reflecta por prestármelo para poder probarlo Que sepas que este objetivo, además de para cámara Sony, también lo tenemos disponible para montura L Ya sabéis, esta triple alianza de Sigma para Sonic y Leica Así que si tienes una cámara de esta montura, que sepas que en lo que se refiere a ópticas Este objetivo, que es para cámara Sony Alpha full frame, va a ser exactamente igual Este objetivo pertenece a la nueva serie i de Sigma y me parece todo un acierto Estos objetivos para mí tienen la mejor construcción del mercado Completamente fabricados en metal, son robustos, son compactos Y aunque no llegan a f1.4 como los Sigma Art, son bastante luminosos La mayoría de ellos son f2.0 Tienen un rendimiento espectacular en muchas ocasiones por encima incluso de los Sigma Art Y también tienen un precio más comedido Como te decía, completamente fabricados en metal, sellados, anillo para el enfoque y el diafragma Con pestaña para alternar entre enfoque manual y automático Parasol también de metal, incluso se incluye una tapa magnética para el objetivo Pero es que luego algo que también me encanta de esta serie i de Sigma es que son objetivos con mucho carácter Es verdad que tenemos el 24mm o el 35mm que son súper versátiles Pero es que luego tenemos distancias focales como el 45mm, el 60mm, el 90mm o este 20mm que ya de por sí los hacen súper especiales Yo he estado usando este 20mm f2.0 para fotografía de paisaje y he disfrutado muchísimo El rendimiento es muy bueno y como es tan pequeño y ligero Incluso si vas a hacer una larga caminata no te va a molestar Igualmente para vídeo, sobre todo para hacer planos generales en gimbal Un objetivo perfecto Ya de entrada por la distancia focal me parece una opción súper interesante Y por el precio también La otra alternativa que tenemos para cámaras Sony Alpha Full Frame Es el Sony 20mm f1.8 que cuesta casi el doble 1100€ Y este Sigma 20mm f2.0 cuesta 699€ ¿Cómo es el rendimiento de esta óptica? Desde f2.0 presenta un nivel de detalle en el centro que es espectacular Pero es que en la esquina también, algo menos como es habitual Pero muy buen rendimiento Tiene viñeteo como veremos luego Pero en cuanto a nitidez, increíble desde su diafragma más abierto En f2.8 alcanzamos ya el máximo nivel de detalle Tanto en el centro como en la esquina A partir de aquí no he notado muchas diferencias Manteniéndose muy bien conforme cerramos el diafragma En f4, f5.6 hasta f8 A partir de aquí en f11 aunque es muy leve Se empieza a notar la difracción Aguanta el tipo muy bien, también hay que decirlo Se hace algo más aparente en f16 y f22 La nitidez va acompañada de una gestión de las aberraciones cromáticas También muy buena En f2.0 se puede notar ligeramente como aquí a contraluz Pero en ninguna otra situación me han supuesto un problema De hecho es que puedes dejar desactivada la corrección automática en la cámara De las aberraciones sin ningún problema Pero para lo que sí que te recomiendo Tener activada la compensación en la cámara Es para el viñeteo Siempre lo comentamos Es una pega de construir ópticas tan compactas Tenemos viñeteo en f2.0 Es bastante apreciable De todas formas en f2.8 mejora bastante Aquí ya no me ha molestado tanto Dando ya buenos resultados en f4 Aunque va a seguir estando presente Incluso si lo seguimos cerrando La distorsión, eso sí, no es tan acusada como me esperaba Sí que se puede apreciar la distorsión de barril A mí no me ha molestado Si vas a hacer fotografía de arquitectura De todas formas También te recomiendo que actives la compensación El bokeh no me parece el punto más importante En un 20 milímetros Puedes desenfocar el fondo Si te sitúas a la distancia adecuada Ten cuidado El 20 milímetros de forma mucho Sobre todo para retrato Es un bokeh que no me desagrada El diafragma lo forma 9 hojas Y es bastante circular Pero de nuevo Con un 20 milímetros Separar el fondo No es que sea lo más importante Por otro lado Si cerramos el diafragma Se forman estrellas con las puntas bien marcadas Como además tiene buena nitidez Incluso en f16 y f22 Los resultados que consigue son muy buenos ¿Cómo va el enfoque? Aquí lo estás viendo Va perfecto Rápido y reactivo Completamente compatible con la detección de ojos y rostros Al igual que los demás objetivos de esta serie No se le pueden poner pegas Sigma está apurando muy bien su enfoque automático En todas sus ópticas Y este 20 milímetros f2.0 No iba a ser menos A mi me ha encantado Además de la parte objetiva Porque rinde muy bien Los 20 milímetros Es una distancia focal Que me gusta muchísimo Es una de esas veces Que al probar los objetivos Digo Oye De verdad Es que me encantaría comprar Me encantaría tener esta óptica Por eso Si estás buscando Un 20 milímetros Para tu cámara Sony Alpha Full Frame O si tienes una cámara con montura L Desde luego Este Sigma 20 milímetros f2.0 Sería mi primera opción Por mi parte Nada más Ahora ya lo único que tienes que hacer Es darle Ahí bien fuerte Al botón de suscribirte Y a la campanita Yo soy Javi Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!